Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el director técnico de la escudería Ferrari, Mauricio Rivavene. Bueno, como ustedes saben, Mauricio Rivavene no le pone fácil la renovación a Sebastián Fetel y dice que debe ganarse su puesto y su sueldo. Y bueno, no... Y dice que no cree que vaya a rendir mejor si le confirman antes. Eso ha dicho el jefe del equipo Ferrari, el italiano Mauricio Rivavene, ha asegurado que Sebastián Fetel debe ganarse el nuevo contrato con la escudería Ferrari a finales del próximo año, es decir, 2017, que es el periodo con el que termina su actual compromiso con la escudería Maranello. Bueno, supongo que a Fetel lo van a renovar para uno año más el próximo año, bueno, no estoy seguro, con el tiempo vamos a ver eso, pero... Pero yo opino que Fetel debe mejorar sus resultados para que le renueven el contrato. Así que espero que a Fetel en este Gran Premio Japón le vaya bien y para que le renueven el contrato. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy Tefeco, yo Tefeuno. Adiós, Camifuera. Chao.